El Día del Obrero de la Construcción es una fecha que se viene celebrando cada 19 de marzo en el aeronomástico que recuerda San José. Y claramente es un día especial para ellos que jornada a jornada están en las obras, y más aún con todo lo que ha traído la pandemia para estos motores del desarrollo. La pandemia nos hizo memorizar en muchos pensamientos. La pandemia sirvió, digámoslo, con una pena, un dolor para las personas que sufrieron sus seres queridos. Pero también nos ayudó en la parte familiar, en la parte comunicacional, para unirnos, para que yo mire al lado de mi vecino qué es lo que le pasa. Antes no estábamos acostumbrados. Yo vivo aquí nomás y no quiero tener conexión con nadie. Esto también sirvió para unirnos como seres humanos. Los pitutos han ayudado a los obreros a llegar a fin de mes, cosa que ellos agradecen, ya que ellos trabajan por faena y en ese sentido tienen que ser precavidos. Changuita no, pintura, lo que viniera, para salvarse. Si no trabajamos no comimos y esa es la grasa. Una de las cosas que trajo consigo la pandemia fue el retiro del 10% de los ahorros previsionales, que también a los obreros de la construcción los ayudó, ya que pudieron obtener ingresos extras debido a que mucha gente hizo arreglos en sus casas. Sí, el 10% fue una ayuda bastante para todos nosotros que nos tocó sacar los 10%. Y eso, los pitutos que hizo usted, respecto a nosotros, bueno, yo tenía un ahorro por ahí y eso nos dio para descansar a los 3 o 4 meses que estuvimos sin pega nosotros. Un 19 de marzo distinto, ya que las obras de construcción son un empleo que no toma descanso y en que no existe el teletrabajo. Un 20 de marzo distinto, ya que las obras de construcción son un empleo que no toma descanso y en 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 que no toma descanso. Gracias. Gracias.